El presidente del GOSEP dijo que la mayor pérdida es dejar de construir la carretera Nejapa y Zapa y el apoyo a miles de productores de León y Chinandega en la titulación de su propiedad. Ahora la pregunta de los empresarios es que si verdaderamente la cooperación venezolana asumirá estos proyectos y además la segunda etapa. Va a poner el alba a los otros 170 millones de dólares para Matadalpa y Ginoteca que corresponderían a la segunda fase. Ese es el tipo de precios que va a pagar Nicaragua, que va a pagar la población nicaragüense, el productor nicaragüense, el campesino nicaragüense, ante esa decisión. Para Adolfo Acevedo, un país en vías de desarrollo como Nicaragua, la cooperación internacional es de vital importancia para levantar su economía. El experto señaló que el país ahora debe trabajar en recuperar la cooperación del grupo de apoyo presupuestario, quienes también demandan una solución a los problemas electorales. Nicaragua requiere de los niveles actuales de cooperación externa para tener una mínima posibilidad de cumplir, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, si este enfrentamiento permanente del gobierno con la cooperación externa deteriora a mediano plazo las relaciones con la cooperación externa, ahí el daño puede ser irreversible. A corto plazo, por ejemplo, el BID ya anunció que va a aumentar las disponibilidades del país para este año. Los empresarios reconocen el esfuerzo del gobierno en promover políticas en beneficio del desarrollo económico. No obstante, manifiestan que hace falta mayor apertura en temas políticos, que ayudan a promover la cooperación y la inversión extranjera. También tiene que haber flexibilidad en los temas políticos. De esa manera, creo yo que los esfuerzos sí tendrían mayor resultado de los que se han dado hasta este momento. Nosotros le hemos dicho al gobierno de que se están tomando una serie de medidas positivas, pero que no hay fila para venir a Nicaragua. El representante de la cuenta Reto del Milenio en reiteradas ocasiones ha dado a conocer que los proyectos contratados en 110 millones de dólares que se encuentran en ejecución continuarán trabajándose en los departamentos de León y Chinandega. Néstor Telles, en 11 Noticias. Néstor Telles, en 11 Noticias.